yo tengo una... Yo tengo un nuevo personaje para ayudarlos. Yo la he besé. Por fin. Un nuevo constructor. Minutos después. ¡Wow! Gracias, yo la he besé de nada. Por ejemplo. ¡Oh, a la cara! Lo expecté. Él se va a convertir en una estrella maldad. ¡Qué chiva! Esos personajes. Me vengaré de esos pequeñitos más sabros. ¡Oh! 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 Ok, ahora sí. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias!